A ver, usted tampoco puede pasar, ni las motos, ni las bicicletas, solo vamos a ver si tiene alguna emergencia, le vamos a dejar pasar. Pero la orden de Guillermo Lazo es que la moto tiene que ir solo una persona. ¿A quién está cargada? ¿A su mujer o a la moza? A ver, documento, si es que es esposa, le dejamos pasar. Si es que es con la moza, aquí la moza tiene que cumplir una tarea. Cargar un chonco.